Hola, bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal Hoy por fin he tenido un hueco para grabar Así que os traigo un haul de Aliexpress El problema que tengo me faltan tres cosas Que yo he estado buscando prácticamente por toda mi habitación Y no las encuentro, pero bueno, si las encuentro Pues haré otro vídeo aparte y os las enseñaré Así que nada, si queréis saber todo lo que me pide por Aliexpress Tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo Porque si, si, ya vamos a empezar Bueno, por lo primero que voy a empezar va a ser por esta funda tan bonita Con estas orejitas de Mickey Mouse La verdad que es súper bonita Lo que pasa es que las orejas pesan mucho para mi Pero está súper bien Todos los precios irán apareciendo por pantalla Esta sería una cosita Lo siguiente que os voy a enseñar es esta taza tan mona de Hello Kitty Es así, viene así con esta taza Que es de color rosita Y luego viene con esta cucharita tan bonita que me encanta Con la carita de Hello Kitty Y la verdad que es súper bonita Y me encanta Lo siguiente que os enseño son estas seis brochitas Son así Y el mango es así La verdad que son súper bonitas Ya las tengo bastante usadas Y la verdad que me gustan muchísimo Son muy, muy suaves Y el tacto es súper bueno Y bueno Son estas seis brochitas Y os enseño otra vez el mango Que es súper bonito Lo siguiente que me pedí fue este cubilete Para tener las brochas aquí dentro Este cubilete de color azul Tengo otro de color rosa Y lo siguiente que os enseño Es este flamenco tan famoso Que este flamenco me lo enseñó mi amiga Tamara de Tenerife Que te mando un besazo muy, muy grande Y bueno Lo que... Ay, lo que... Ya me estoy aquí empezando a liar un poquillo Lo uso para poner el cubilete así Y la verdad que queda súper mono Queda súper bonito Y me encanta Lo siguiente que os enseño Más flamenquitos Flamenquitos para uñitas Me encantan también Son súper súper bonitos Luego me pedí Este labial de aquí De imitación Que ya sabréis de qué imitación es No lo diré por si acaso Es así Os lo voy a swatchear Para que veáis cómo es Os lo swatcheo por aquí Os lo swatcheo por aquí Ay Es este color así Es así un moradito Es así Y a ver qué tal va Todavía no lo he estrenado Ni nada Y el siguiente que me pedí Y fue este de aquí Este de aquí Que os lo voy a swatchear también El envase es así de bonito Es así como un rojo Un rojo potente Diría yo Y aquí os hago swatch Es este de aquí Tan bonito También un rojo muy muy bonito Me gusta un montón La verdad Súper bonito Y bueno Esto Serían las cosas Que os he podido enseñar A ver si Las tres cositas Que me faltan Las encuentro por algún lado Porque Yo A veces no sé Ni dónde pongo las cosas Y el día Menos esperado Me las encuentro Así que nada Si os ha gustado el vídeo Tan solo Dedito arriba Suscribiros a mi canal Que por aquí hay un botoncito Muy Muy Pero que muy Requete Requete bonito Yo os mando Muchos besos A Como podréis ver Me he hecho Unas mechitas rubias No sé si os apreciará mucho Y la verdad Que estoy Muy Muy contenta Porque me encanta Como me quedan Y lo he dicho Que seáis Muy Pero que Muy 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 Felices Espero Que estéis teniendo Un verano Super Super Chulo Y de nuevo Os mando Muchos besos Hasta luego Un verano Y de nuevo Teh Correo Y de nuevo